Bajo las cámaras de la Tía Films, Grupo WM, eso que tenemos de los nuevecitos, próximo a salir en estudio, márcale como Juanca. M.G. en las iniciales del chaval, con ti y ella aquí andando y ruleteando, pero si se trata de trabajar, al otro lado me voy a jalar, porque el dinero no llega solo, y le tienes que chingar. M.G. en la infancia, recuerdo de morro jugando en las canchas, pero como todo hay que crecer, a los gringos por el cerro me les brinqué, le agradezco al compa Pecas, con él siempre se harían cien. M.G. en las cuatriz relajados, con un bote bien helado, que no falte el Team Gallo, M.G. ahí los miré en el Mariano, y con doble me tocando. M.G. y un saludo para Durán, un saludo para Copagallo, y un saludo para Team Gallo. M.G. en la infancia, recuerdo de los gringos por el mariano, y con doble me tocando. M.G. en las cuatriz relajados, con dos y 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 con dos. Cuando aquella vez me quedé atorado En la ciudad de San Clemente Donde pasen malos ratos Los hijos los más grandes que hay en mi vida Rallados en la piel a mi familia Mi esposa es mi gran adoración Nunca me ha dejado solo Siempre me ha tendido su mano Por ella mi vida yo doy Te doy gracias a mi judita Por no haberme abandonado Aunque trompiese mil veces Con tu ayuda me he levantado Un beso para mi familia Nunca me han dejado abajo ¡Ahí viene esto! Hay para que se pongan la idea Vamos al show Gracias por ver el video.